Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juego Conmigo Juguetes para Niños En otro video les hice la presentación de este set de Playmobil, es el establo de ponis Les mostré todas las piezas que incluye, hoy vamos a armarlo, vamos a ver que lindo se ve Se ve igual de lindo que aquí en el empaque Empezamos con la base, ya colocamos estos tornillitos rojos que vienen incluidos en el set Y también estos anillos blancos aquí adentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!